Yo les encuentro toda la razón, por el tema de la transmisión televisiva, nosotros ingresamos muy tarde y la alcaldesa y el presidente de la compañía, porque me dijeron oye, no podemos tener a nuestro invitado con hambre y solo con comer entonces la idea es venir a darle el privilege y Carola que dice que se puede ver aún más guapa para ir a cambiar ropa después para ir a pasar por la foto Sí, lamentamos decirles que no tienen la primicia, todos los que no pasamos con la punta roja este no es el vestido del inicio, yo también feliz porque este enfermo es como un agujero queríamos acompañarlos a ustedes para que puedan disfrutar de esta comida para que puedan hacer sus copas junto a nosotros para dar ya el puntapié de inicio en esta versión número 58 de este CLAR Festival Internacional de la Canción de Viñalmar así que los invito a todos por favor, si pueden subir sus copas les pedimos ahí que por favor despeguen para que veamos la mesa al alcaldesa y todos juntos hagamos entonces este gran salud maravilloso por esta nueva versión, Rafael Carlita, que le doy a usted un tremendo festival, que lo haga a usted como siempre alcaldesa, muchas gracias por seguir confiando en su televisión Jorge, tremendo desafío y desafío, gran trabajo, desafío levantemos Chile esta noche honrando a los héroes de la nación que están al lado de nosotros que somos los bomberos para todos ellos, un fuerte aplauso gracias